Hay dos frases que se han vuelto casi mandamientos Carpe diem y aprovecha el ahora, estate en el presente El tema es que entendemos por esto Para muchos aprovechar el día y el poder del ahora significa Hago lo que se me canta en este momento No me comprometo con nada ni con nadie Y no tengo un proyecto futuro porque me estoy guiando por lo que pasa en cada momento Bueno, si esto es así, realmente estamos perdidos Y dependiendo o esclavo de nuestras pasiones o de nuestros deseos En realidad el carpe diem tiene que ver con el aprovechar y darle sentido a nuestra vida Y el poder del ahora es no estemos comparando No estemos yendo al pasado, no estemos ansiosos por lo que va a venir No estemos tratando de controlar Si no estemos comprometidos con este ahora que elegimos Con lo bueno y lo malo de este ahora Porque todo tiene un costo Y cuando uno se comprometió con algo Sabe qué vicisitudes va a tener Y las afronta Entonces, el ahora es compromiso No es hago lo que se me canta en cualquier momento Y no tengo un sentido o un proyecto Lo que necesito Entonces, el proyecto